Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Real Madrid vs Villarreal, octavo de final de la Copa del Rey Este es un partido importantísimo para el Real Madrid Luego de la desafortunada derrota a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España El Madrid anímicamente está por los suelos, creo que vimos que los jugadores no están enchufados Vimos que los jugadores no tienen su mejor condición física Y vemos que ahora les toca enfrentar contra un gran equipo como es el Villarreal Unos octavos de final de la Copa del Rey, muy pero que muy complicados ¿Por qué? Por cómo viene el Real Madrid y por cómo viene el Villarreal Y sobre todo por la competición Porque creo que esta competición es una competición que en los últimos años el Real Madrid le ha ido pésimo Yo creo que la última vez que la ganamos fue en el 2012 Si no me equivoco, 2 a 1 Creo, creo, con el golazo de centro de Di Marey, golazo de cabeza de Cristiano Ronaldo No me acuerdo muy bien, pero creo que fue esa vez De ahí para acá, todo ha sido descalificaciones Partidos atropellados, desafortunados, por un gol, por lo que sea Hemos quedado eliminados Catástrofe, creo que es la palabra correcta para definir lo que es el Real Madrid en los últimos años en esta Copa del Rey Una competición que no se nos da A lo mejor es porque el Real Madrid siempre le da muchísima prioridad a la Champions Después de la Liga y a la Copa del Rey, bueno, si se llega y se gana bien y si no también Eso es así Creo que por eso este partido está súper complicado Doy como pronóstico favorito al Madrid, pero por muy poco Sobre todo porque es el Madrid Lo doy con un 53% de probabilidad de ganar a un 47 de Villarreal Si analizamos los momentos, por momentos Este creo que es favorito el Villarreal Porque en sus últimos 5 partidos tiene 4 victorias y una derrota Y el Real Madrid en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 derrotas y un empate Y hay que aclarar que en los últimos 3 partidos de Real Madrid han sido 2 derrotas y un empate O sea, las victorias fueron ya hace 3 partidos atrás Entonces por momentos futbolísticos está muchísimo mejor el Villarreal Y tiene un técnico como Kike Satién Que ha hecho del Villarreal un equipo muy ordenado Que ha hecho del Villarreal un equipo con muy buen juego Que a lo mejor no tiene superestrellas como lo tiene el Real Madrid Pero que sabe a lo que juega Y yo he hablado en muchos videos sobre eso Un equipo que sabe a lo que juega siempre va a tener ventaja contra un equipo que no sabe a lo que juega Por más estrella que tenga el otro equipo Por eso yo considero que el Real Madrid tiene una crisis Tiene una crisis de identidad, de juego Necesita un director técnico que le dé juego al Real Madrid Porque hay veces en la temporada como es esta Donde Luka Madrid viene de un mundial que está físicamente agotado Donde Chaminí se lesionó Donde nuestro lateral izquierdo como Mendy no tiene nivel para jugar Que el estilo de juego te cubre todas esas carencias Porque el equipo empieza a jugar como debe jugar Como un equipo compacto, unido, todos juntos Al no tener un estilo de juego Pues el equipo se desarticula Presionan unos, otros no Y esperan es a las individualidades de sus compañeros Desen la Vinicius a ver si hace un golazo Centremos la A Rodrigo para ver que gol puede hacer Vamos a ver que se inventa Valverde Ese es el problema que ha tenido nuestro Madrid Entonces estamos en una competición Que a pesar de que somos uno de los equipos que más la ha ganado Nos ha costado en estas últimas temporadas Y con tres equipos De menor talla que el Villarreal Muchísimo menor talla el Villarreal Aún el Madrid jugando bien le cuesta ganar el Villarreal Porque el Villarreal en estos últimos años ha sido un muy buen equipo Que sabe jugarles partidos Tanto al Barcelona como al Real Madrid Otra cosa que ha ganado era el Villarreal Pues que es la competición más cercana a ganar En la Liga van de quinto Es imposible que remonte y le gane esta Liga al Real Madrid de Barcelona Van a pelear por meterse en los puestos de Champions obviamente Pero no están peleando ni por la Europa League Ni por la Champions Ni por la Liga O sea el título como tal En cambio en la Copa del Rey sí O sea esto es a un partido El Villarreal ganándole al Real Madrid Se puede perfilar como uno de los favoritos Para ganar la Copa del Rey Y para un equipo como el Villarreal La Copa del Rey es como decir la llave para el Real Madrid Las cosas como son Entonces creo que aquí los jugadores van a dar el 200% Porque siempre es un plus Ganar al Real Madrid Sobre todo porque le acabé de ganar hace dos semanas Y porque esta copa significaría dinero y prestigio para el Villarreal Ahora el plus de partes del Real Madrid Lo que le veo es que vienen de mala racha Y los jugadores creo que van a dar el todo por el todo Para salir de esa mini crisis Que se puede adelgazar más Si el Madrid no gana mañana Ojo, ojo con esto Entonces creo que esto puede ser un plus para el Real Madrid Y por esa necesidad Por ese sentido de urgencia del Madrid De ganar sí o sí Es que yo pongo favorito al Real Madrid Porque creo que los jugadores Van a sudar la camiseta Y van a pasar No creo que el Madrid gane por goleada Creo que va a ser 2-1 3-1 3-2 A favor del Real Madrid Me puedo estar equivocando Y si me equivoco Bueno, felicitaciones a los de Villarreal Porque Kike Setién Ha logrado un equipo muy compacto Y que es de temer Ya lo sufrimos nosotros En Liga Y lo vamos a volver a sufrir en la Copa del Rey Así que bueno Ojo a este partido Va a estar buenísimo Creo que va a ser un partido abierto Porque el Villarreal no se va a cerrar Va a ser un partido de mucho ida y vuelta Y como aficionado al fútbol Cualquier aficionado la va a disfrutar Porque va a ser muy entretenido Como aficionado al Real Madrid Pues va a ser un poquito sufrido Pero esperemos la victoria Hasta la próxima